Machala es alegría, progreso y modernidad. Machala es alegría, progreso y modernidad. Celebremos juntos los 190 años de cantonización. Domingo primero de junio, 10 horas. Pregón de la unidad machaleña, con la participación de carros alegóricos, bailes, comparsas y la presencia de hermosas reinas, junto a la Miss Universo Gabriela Isler. 20 horas, baile de gala. Celebremos juntos por Machala. Es una invitación de la Alcaldía de Machala.